Es la creación de un fondo específico de las grandes empresas que tiene la provincia del Chubut para solventar estos meses de crisis, en grandes rasgos, te digo. Lo que tenemos que hacer es discutirlo entre todos, charlarlos en las comisiones, más que nada en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en la cual yo integro, y me parece que la realidad nos supera día a día. Los trabajadores tienen razón en su reclamo, pero siempre buscando el equilibrio y no afectar algunos intereses que tengan que ver, que en todo caso se pierdan empleos en otro lado. Lo que se tiene que hacer primero es discutirlo, discutirlo con los sectores. Una vez que lo tengamos discutido con los sectores, seguramente que si no será una especial, será una ordinaria, pero sí se tiene que tratar en el recinto. Ingresó oficialmente, va a las comisiones y ya en esta misma sesión ya se anunció que se va a notificar a todas las partes involucradas en este proyecto para clarificar los alcances de la posibilidad de colaboración con lo que establece el proyecto. Nosotros, de manera particular, en la actividad petrolera, yo hice mención que en un año, después de tres años de crisis, tenemos todas las esperanzas fundadas en un promedio de plan de inversión casi de 1.400 millones de dólares, la reactivación de la actividad petrolera en el momento en que aumenta la producción, aumenta la regalía por el alza de la cotización del dólar. Todo eso seguramente va a ser condicionado por las operadoras en función del alcance de este proyecto, pero hay predisposición para consensuar y buscar la solución que posibilite recaudar fondos en el periodo del año de emergencia. Gracias. 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 Gracias.